Bueno, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo van? Otro aplauso para ustedes. Wow, qué bien. Genial. Bueno, estoy muy contento de estar hoy por acá. Soy Iván Camargo y trabajo en Google. Hice una recopilación. Esta sesión la construí pensando específicamente en un artículo que leí hace un tiempo, en donde decía que uno cada 10 años debía parar y mirar un poco hacia atrás a ver qué estaba haciendo en lo personal, profesional, en varias áreas. Y esta sesión sale de ahí, ¿vale? Entonces, mi nombre es Iván Camargo. Soy papá de dos hermosos hijos, Juanjo y Juanes. Y mi esposa que está por aquí, levanta mi mano. Ella es mi esposa. Viene por primera vez. Denle un aplauso a mi esposa. Gracias a ella es que estoy aquí también en parte. Entonces, nada, soy Iván Camargo. Trabajo en Google, trabajo en sector público y educación. Y llevo los últimos 8 años de mi carrera trabajando en el ecosistema de Cloud Native en las tres principales compañías que han venido trabajando en el aporte de Kubernetes. Google, Red Hat y VMware, básicamente. Entonces, en las tres tuve la oportunidad de estar. Si alguien de pronto tiene alguna pregunta, si quiere que, por ahí también vi a unos amigos de Red Hat, si quieren tener alguna conversación, voy a estar aquí todo el día. He estado, digamos, trabajando específicamente en el ecosistema de Cloud Native y soy el líder de la comunidad de Bogotá. Hola. ¿Quiénes han ido a la comunidad de Bogotá? Levanten la mano. Bien, listo. Por aquí hay un par de personas. Bien, listo. Entonces, si me quieren adicionar en el LinkedIn, ahí escaneen ese código que está arriba y ahí van a poder tener mis datos. Listo. Nos vamos. Entonces, la agenda que tengo para hoy son cuatro temas específicos que quiero compartir. Vamos a hablar un poquito de Borg, Omega y Kubernetes como tal. Luego les voy a contar una historia que me pasó en mi carrera que justo tiene que ver con uno de los famosos slides que tiene la CNCF, que es la parte de From Virtualization to Cloud Native. Les voy a contar un poco qué fue lo que pasó en mi carrera ahí. Vamos a hablar del impacto en la industria que ha tenido la llegada de Kubernetes y el tema de Community, que es un poco lo que estamos teniendo aquí hoy. ¿Vale? Bien, entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de Borg, Omega y Kubernetes. Bien. Bueno, entonces, imagínense... Uy, esto está... No me puedo alejar mucho. Bueno, bien. Listo. ¿Quién ha utilizado Google BigQuery? Aquí, levante la mano. Bien. Hay algunos por acá. Listo. Bueno. Este es el tipo de cosas que nos gusta hacer en Google y es cosas a escala, que tengan un alto desempeño y que realmente solucionen problemáticas de la vida real. Ahí lo que ustedes están viendo básicamente es una consulta de un petabyte de información a una tabla, utilizando tecnología serverless, en donde en 13 segundos, pues, digamos, los tiempos de respuesta que tiene una solución como Google BigQuery, pues, es bastante interesante. Esta es la base y el fundamento de lo que Google ha venido haciendo durante ya 25 años que tiene, pero los últimos 15 en particular, que es en donde Google ha tratado de tomar toda la tecnología que construyó y la ha puesto a disposición de muchas empresas y organizaciones. Entonces, ¿qué hace Google? Construye tecnología de muy alta calidad, como la que ustedes utilizan, como la que yo utilizo, Google Maps, entre otros, YouTube. Y eso permite, obviamente, que podamos crecer en unas escalas realmente de alta proporción. Ahora, ¿qué ve el usuario? ¿Qué han visto algunos de ustedes? Pues, vamos a imaginarnos que vamos a ejecutar un Hello World en un datacenter de Google. Entonces, pues, generalmente, ¿yo qué tendría? Si soy un desarrollador o si soy alguien del equipo de ingeniería. Pues, básicamente, un par de definiciones en qué clúster voy a correr mi aplicación, qué programa, algunos parámetros, tal vez requerimientos, y el número de tareas que voy a ejecutar. Resulta que esto, pues, se ve sencillo, se ve interesante. Sin embargo, cuando llevamos esto a escala, básicamente, Google empezó a hacer un análisis que arrancó en el 2003. Y fue qué tan eficiente estaba haciendo los servicios tecnológicos que tenía versus la infraestructura que manejaba. Entonces, de ahí viene esta gráfica. ¿Quién la había visto? Levante la mano. ¿Quién la había visto? Uy, poquitos. Bueno, bien. Este es el fundamento o la inspiración de donde nace Kubernetes, que es el proyecto Borg de Google. Básicamente, lo que ustedes están viendo ahí es una celda del proyecto Borg, en donde, básicamente, no sé si les parece que hay algunos elementos aquí medio conocidos. Borg Master, Borg LED, Scheduler. ¿Algo familiar por ahí? ¿Cierto que sí? Bueno, no tengo que decir mucho. Entonces, ese Hello World, que ustedes estaban viendo ahí, pues, básicamente, ¿qué nos lleva? Nos lleva a tener que definir unas configuraciones. Y si lo vemos desde la perspectiva de los data centers de Google, pues, Google empezó a mirar, cada vez que ejecutaba una aplicación, cuáles eran las necesidades de infraestructura que tenía que manejar. Esto fue interesante, porque se empezó a hacer un análisis bien profundo de qué tan eficientes estaban siendo los data centers de Google en la ejecución de aplicaciones. Y justo eso fue interesante, porque en la medida en que crecían las aplicaciones, en su momento Google tenía máquinas virtuales, pues, digamos que tenía que crecer en infraestructura de sus centros de datos, y empezó a darse cuenta que había muy poca eficiencia. Quiero que levanten la mano ahí los que han trabajado con tecnologías de VMware. Levanten la mano algunos. ¡Listo! Esto es lo que generalmente se ve en un ambiente de virtualización. Y es un desperdicio de recursos muy alto. A la escala de Google, pues, básicamente, ¿qué empezamos a mirar? Empezamos a mirar que habían picos, o los que en su momento lo hicieron, no yo, porque estamos hablando ya de hace unos años, que habían picos en donde realmente el uso de memoria y procesador no estaba siendo el más eficiente. Y se empezaron a crear algoritmos al interior de Google para tratar de sacar el mejor provecho en la plataforma y, por supuesto, en la parte de infraestructura. Pero empezamos a ver, miren lo que sucede, que creo que algunos ya lo han visto. Entonces, eso es una celda, número de máquinas virtuales, y entornos de producción. Nosotros empezamos a utilizar la misma infraestructura de entornos de producción y entornos no productivos para tratar de ser más eficientes desde el punto de vista de los recursos. Entonces, había un overhead muy alto. Y realmente yo creo que la tecnología de virtualización nos ayuda a solucionar muchos problemas, pero aún en la virtualización sigue habiendo una oportunidad muy grande de optimización de recursos de infraestructura, que son al final los que se traducen en un montón de cómputo, un montón de procesador, y eso es lo que realmente mueve los centros de datos en el mundo. Entonces, Google empezó a hacer unas proyecciones y dijo, estoy desperdiciando mucha plata en ese tema. Entonces, de ahí vino la idea de empezar a trabajar en el proyecto de Borg, que realmente, pues, para los que lo han visto, Borg arrancó con la idea de, cuando yo tengo una aplicación, pues, básicamente yo tengo unos agentes, tengo alguien que administra esos agentes, pero en la vida real, Google empezó a identificar que la cantidad de elementos o de microcomponentes que necesitaba cada una de las aplicaciones dentro de Google, pues, iba a ser de una escala desproporcionada. Y de ahí surgió un proyecto que no sé si ustedes conocen, voy a adelantarme aquí un poquito, que se llamó Omega, el proyecto Omega, en el 2013. Entonces, en el 2013, básicamente lo que Google hace es que nace el proyecto Borg 2003. 2003, o sea, realmente tiene bastante tiempo. Ya Omega fue un proyecto más enmarcado en vamos a probar todas las teorías que estábamos aquí, los prototipos que teníamos en infraestructura. Omega luego llega a la idea de vamos a construir algo de escala, pero va a ser algo que tenga unos principios, flexibilidad, simplicidad, entre comillas, y también que utilice tecnologías open source. Y de ahí es en donde en el 2014 nace Kubernetes como tal y en el 2015, pues, conocemos la primera versión de Kubernetes. ¿Vale? Fíjense que entre Borg y Kubernetes pasaron, ¿cuántos años? 2003, 2015. Un montón de tiempo. Un montón de tiempo en donde nacieron muchas de las cosas que hoy en día ustedes manejan. Affinity Rules, Jobs, HPA, BPA, entre otras tecnologías que fueron optimizando lo que Kubernetes es hoy. Básicamente, y lo que conocemos. Esto que ustedes están viendo ahí, no lo publiquen, por favor. Esto es un extracto de un chat interno de Google. Entonces, una persona preguntó, bueno, yo sé que he leído la historia de Kubernetes, sé que nació de Borg, pero me parece que Borg es muy complejo. ¿Por qué no intentan llevar todo lo que tiene Google en Borg hacia Kubernetes? Hizo la pregunta así, pues, inocente. Y miren la respuesta, y miren la respuesta de uno de los que trabaja en Borg. O sea, el tipo se indignó literalmente. O sea, ¿cómo va a comparar Borg con Kubernetes? Si la escala a la que Google hoy en día trabaja en sus servicios y en lo que es el fundamento de las celdas, pues, tiene 100x de lo que podría ser el clúster más grande de Kubernetes que existe hoy en el mundo. Entonces, es bien importante entender que Kubernetes fue inspirado por Borg, pero que lo que Google hoy maneja a escala es 100 veces más grande de lo que podría ser un clúster de Kubernetes, que me pareció interesante traerlo. Y eso es lo que ha permitido que Google hoy construya servicios para más de 2 billones de usuarios. Hay varias tecnologías acá que ustedes y yo utilizamos que utilizan 2 mil millones de personas. Entonces, imagínense, cada vez que ustedes abren Google Maps, cada vez que abren YouTube, por detrás se está ejecutando un contenedor o una celda dentro de Borg, básicamente. Es un tema interesante. ¿Listo? Bien, desde la virtualización al Cloud Native, les voy a mostrar una foto en donde no tenía canas ahorita. Pero este slide lo presentaron ahorita. ¿Quién lo había visto ya? Es un slide bastante clásico. Este slide lo utiliza la CNCF para tratar de ilustrar la evolución que se ha dado en el ecosistema Cloud Native. Y dejé en verde porque yo duré varios años de mi vida trabajando con tecnologías de virtualización. En esa época yo tenía que convencer a los DBAs de que la virtualización funcionaba, tenía que convencer a los equipos de aplicaciones que apagar un servidor físico y llevarlo a un entorno virtual funcionaba. Y ahí pasé varios años, de hecho traje una foto muy interesante, no tenía canas, ahí había nacido mi primer hijo y tuve la oportunidad de trabajar en VMware. Trabajé varios años, esa es, ya VMware no existe, lamentablemente. Existe una compañía que se llama Broadcom. Listo. Ya no existe, ya en ese aviso incluso hay unos memes que dicen, ponen ahí Broadcom arriba. Pero fue un tema, fueron unos años interesantes porque miren que estaba pensando, en el 2016 yo estaba en el VMware en Estados Unidos y estaba presentando disque Nutanix versus arquitecturas tradicionales. Y ahí llegó a, o estaba llegando al mercado de la virtualización las tecnologías de hiperconvergencia. Entonces, ahí yo estaba tratando de ayudarle a la gente que había virtualizado para poder ir al siguiente nivel que era la hiperconvergencia, mayor optimización en los datacenters, un mejor rendimiento en las aplicaciones y fue muy interesante. Y estando ahí, me dio por ir a un evento que se llama el OpenStack Summit. ¿Alguien ha ido al OpenStack Summit aquí? Levante la mano. ¿Alguien? Bien, listo. Y estando en ese evento me metí y traje ahí el ticket a un día de entrenamiento que se llamaba Introduction to Kubernetes and Docker 2017, marzo 2017. Y eso fue lo que me rayó a mí mi cabeza. Porque cuando yo fui allá, yo fui detrás de OpenStack, yo fui detrás de plataformas para poder automatizar la entrega de infraestructura, yo fui buscando unos temas y resulté metido aquí y eso voló mi cabeza por completo. Porque desde ahí fue en donde yo empecé a mirar que realmente la tendencia en infraestructura para aplicaciones iba a ser Kubernetes. Después de eso ¿qué sucedió? Ese es uno de mis hijos, se llama Juan José. Esa fue una de las sesiones que empecé a dar en su momento porque llegué de ese OpenStack Summit muy inspirado. Me encantó la tecnología, me pareció súper compleja, no entendí muchas cosas, pero logré hacer una analogía entre la virtualización y lo que era Kubernetes en su momento. Y eso fue lo que me ayudó a tal vez empezar a meterme ahí. Lo que ustedes están viendo a la izquierda fue una de las primeras soluciones a las que yo le metí mano que se llama PKS. ¿Alguien ha escuchado de Pivotal Container Services aquí? Bueno, esto se usaba en su momento y era un tema bien complejo porque utilizaba Bosch como plataforma de entrega de infraestructura. entonces esa grafiquita que ustedes ven ahí realmente era lo que VMware hacía en su momento para poder entregar clústeres de Kubernetes en una infraestructura virtualizada. El tema es que para poder explicarle a un cliente todo lo que se instalaba aquí casi que se le iba a uno un día completo porque tenía que entender todas las piezas que tenía en su momento PKS. Incluso por aquí estoy viendo a uno de esos clientes que en algún momento ¿sí o no, Dani? Allá está Dani. Que en algún momento echamos tablero y empezamos a mirar esto porque realmente en su momento lo que el mismo VMware identificó era la necesidad de empezar a entregar infraestructura diferente para las aplicaciones. Eso fue interesante ¿por qué? Por curioso me metieron en un equipo mundial en VMware que era el equipo de PKS y me gané un premio ahí. Eso que ustedes ven ahí es el premio al ingeniero del año de PKS y no es porque haya desarrollado gracias. Y acá les quiero decir que no he escrito una sola línea de Kubernetes pero tuve curiosidad y hicieron una competencia del que más pruebas de concepto hiciera a nivel mundial. Entonces yo iba a un cliente y le decía déjeme y yo le enseño Kubernetes déjeme y yo le enseño y bueno logré hacer como 85 pruebas de concepto me regalaron un bafle y bueno ahí fue interesante pero ahí el mercado estaba cambiando porque esto que conocíamos empezó a transformarse y empezaron a entender las empresas que realmente Kubernetes iba a cambiar la forma en cómo se manejaba la infraestructura para las aplicaciones y esto que ustedes ven acá es una de las primeras versiones que VMware hizo con una versión súper extraña y marciana que yo jamás hubiera utilizado que se llamaba TKGS que era tomar elementos de Kubernetes e incluirlos dentro del hipervisor de VMware entonces miren que allá se llamaba un VSphere Pod había un CRX y esto era más complejo que el Kubernetes que conocemos hoy en día pero era algo que VMware le pareció interesante porque básicamente era un botoncito para que todas las empresas que tuvieran VMware pudieran empezar a utilizar Kubernetes ahí estuve también un buen tiempo estuve interesante luego de eso y ahorita voy a explicar un poco lo que pasó comercialmente detrás de este tema VMware empezó a llevar las capas de control de las soluciones de Kubernetes en una modalidad SaaS lo cual me pareció espectacular porque en su momento lo que hizo fue que creó un control plane en SaaS que se llamaba TAN Submission Control que tenía la posibilidad de gobernar todos los clústeres de Kubernetes de todas las nubes ahí arrancó el concepto de tener una distribución de Kubernetes en cada una de las nubes para poder administrar aplicaciones multicloud entonces me pareció súper interesante el concepto luego VMware cambia todo el modelo entrega clúster de Kubernetes algo que se llamó Tanzu Kubernetes Grid y fue muy interesante y hubo muchos clientes que se movieron ahí y que creyeron en lo que en algún momento les propuse luego se me dio la locura de irme a Red Hat me llamaron de Red Hat esta historia la contamos con Ángel en tu podcast hace unos días y me llamaron de Red Hat necesitaban a alguien que supiera Kubernetes y algún cliente por ahí le dijo al gerente general de IBM que yo más o menos entendía esto y me llamaron y me fui para Red Hat y cuando llego a Red Hat me enfrento a la versión 3 de OpenShift ¿alguien trabajó con OpenShift? ¿Versión 3? Bueno versión 3 de OpenShift era como 50 recetas de Ansible para poder instalar Kubernetes era bien complejo pero detrás de esto había una idea más interesante que me gustaba más y en la que quise meterme que era entregar una versión de Kubernetes con todos los componentes que el desarrollador necesitaría para no tener que ir como pegando piezas de Lego sino entregar algo completo basado en tecnologías Open Source ahí estuve fue interesante sufrí y también fui a OpenShift 4 que ya OpenShift 4 lo cambió todo ¿cierto Dani? todo lo cambió porque entonces ya aquí llega CoreOS Red Hat compra CoreOS y cambia todo el modelo de mantenimiento y ciclo de vida de los clústeres de Kubernetes trae dentro de Kubernetes el concepto de operadores que eso es fantástico es una de las cosas que más me encanta de OpenShift y es la posibilidad de poder desplegar muchos temas que ya Red Hat habilita como un operador dentro de Kubernetes llevar todo el malware llevar servicios para desarrolladores entre otras cosas lo cual fue muy interesante luego de estar ahí me dio la locura irme a Google que yo dije no, está siendo muy difícil que las empresas empiecen a modernizar aplicaciones en on-premise yo quiero trabajar en un cloud provider en nube entonces empecé a trabajar en GKE y descubrí que GKE es la mejor versión de Kubernetes que existe en el planeta me imagino que ya se imaginan ustedes las razones la escala que tiene GKE versus cualquier otro servicio de contenedores es sorprendente entonces estuve ahí y fue interesante y luego llegó el concepto de desplegar Kubernetes en todas las nubes ¿quién me dice cómo se llama ese proyecto? que está ahí ¿cómo se llama? Cluster API Gerardo muy bien muy bien Cluster API entonces a algún genio se le ocurrió que había un mecanismo para poder entregar clúster de Kubernetes estandarizados en diferentes tipos de infraestructuras ahí VMware se metió y fue uno de los primeros maintainers en las tecnologías de Cluster API fíjense cómo hemos ido evolucionando mi carrera por supuesto pero también las tecnologías a llegar a llegar a lo último que me pareció interesante en lo que estuve metido que fue Backstage ¿alguien conoce Backstage aquí? bien listo resulta que VMware después de hacer un montón de cosas dice yo creo que el modelo de entrega de aplicaciones que voy a perseguir va a ser un modelo más parecido al de Spotify en donde toda la infraestructura subyacente que hay de Kubernetes pues realmente a un desarrollador no le interesa ¿quiénes son desarrolladores acá? levanten la mano ¿quiénes son DevOps? ¿quiénes son de infraestructura? bien listo hay más DevOps que de infraestructura bien la idea detrás de Backstage fue muy interesante porque VMware quiso construir no quiso construir un OpenShift sino quiso construir algo un poco más evolucionado y se metió en el tema de Backstage que de ahí vino el concepto de IDP de Internal Developer Platform que es al desarrollador le interesa que le entreguen su IDE y lo que está por debajo o sea ¿a qué desarrollador levante la mano? le encantó aprender Kubernetes ¿a qué desarrollador no le importa Kubernetes y lo que quiere es construir las mejores aplicaciones del planeta? ¿ninguno? ¡ah! allá hay uno eres de los míos y tú también claro o sea si ustedes me preguntan a mí si yo soy desarrollador no debería tener que meterme tanto en infraestructura de Kubernetes pero eso es para un tema con un café y para generar la discusión pero quiero que se queden con esta evolución porque lo que hemos ido viendo es que las tecnologías de Kubernetes han ido avanzando entonces tal vez esa cara la tuvieron algunos cuando empezaron a meterse con Kubernetes por ahí Jairo no sé Jairo yo sé que también ¿dónde está Jairo? Jairo es uno de los que también ha sufrido ha trasnochado le salieron más canas Dani también bueno a ti también Ángel obviamente entonces lo que siempre se ha buscado es que las tecnologías de Cloud Native sean un poco más amigables que realmente solucionen problemas pero que no destruyan nuestra vida que es un poco a lo que le deberíamos apuntar entonces quise recopilar un par de fotos acá porque ese ha sido un poco el camino de lo que hemos venido dando esta fue una foto que nos tomamos el año pasado en Chicago ahí hay varios de ustedes y bueno para mí ha sido una pasión para mí ha sido un placer haber tenido la oportunidad de meterme aquí de ser curioso tal vez aquí hay muchos más expertos en Kubernetes que yo pero realmente me ha encantado lo que ha pasado los últimos 10 años de mi carrera la pregunta que les quiero hacer es ustedes que quieren hacer los próximos 10 años o que han hecho ojalá se salgan de esta sesión y hagan esa retrospectiva y miren hacia adelante ustedes que quieren hacer y que han hecho y siéntanse orgullosos de lo que han podido hacer finalmente impacto en la industria este me encanta porque lo pude vivir de primera mano este es el último este es el último reporte si lo quieren descargar escaneen ese código ahí de contribución en Kubernetes el 45.2% ha sido escrito por Google por obvias razones ya les quiero que se lleven hoy que estos Kubernetes y esto es lo que hace Google a nivel de escala en Kubernetes 45% ha sido construido por Google 17% por Red Hat gracias Red Hat sé que está haciendo el patrocinador trabaja en Red Hat me encanta Red Hat y bien igual el 12.4% lo demás han sido digamos que contribuciones livianas pero por supuesto muy valiosas porque ahí hay personas detrás de esas contribuciones esto es interesante porque ¿qué pasó en el mercado? este es un slide del VMware del 2018 en donde Pat Gelsinger pasó con Joe Vida ¿quién conoce a Joe Vida? ¿quién fue él? Ángel el creador de Kubernetes listo ¿por qué está ese señor ahí? resulta que VMware esto es un secreto no se lo digan a nadie que no salga de Colombia VMware perdió un negocio en Estados Unidos de un banco muy grande entonces cuando le dicen al CEO que el negocio se perdió él dice ¿y quién nos ganó? fue Red Hat que era el que en esa época le ganaba siempre a VMware no fue una empresa que se llamaba Eptio ¿Eptio? ¿qué es eso? y él se metió ah es que Eptio fue fundada por dos de los tres creadores de Kubernetes qué interesante y Pat que es una de las personas que más admiro dijo pues traigámoslos a ellos que fueron los que crearon Kubernetes para que nos ayuden a construir lo que va a venir en adelante para Kubernetes y VMware hizo inversiones millonarias compró la empresa esta era una startup creada por dos ex-Googlers BitNamey compró Pivotal y trató de construir digamos una plataforma para todo lo que les hable ahorita en el 2018 34 billones de dólares pagó IBM por Red Hat es un montón de plata un montón de plata de hecho tuve amigos de Red Hat indignados con esa compra porque decían como una empresa tan fea tan legada como IBM va a comprar Red Hat una empresa tan cool tan open source pues finalmente eso sucedió y cuál era la intención detrás de esto la intención detrás de esto era una idea genial y brillante y es que IBM tiene el 50% del software del planeta y lo que quería hacer IBM y está ejecutando hoy es tomar a OpenShift como plataforma transversal de todas sus aplicaciones y de todo su software para poder tener la mejor plataforma y de esa manera poder modernizar todas sus aplicaciones clientes que querían estar en la nube que querían hacer modernizaciones en on-premise todo lo que ustedes ven arriba son los Cloud Pack que en su momento construyó IBM no sé si eso todavía existe ¿Dani existe? ¿Sí? Ah bueno, listo que sea bueno que sea malo no lo sé pero la idea detrás de esta inversión era mantener todo el software de IBM ¿Va? Bien quiero que se llegue en este slide quise sacar de acá una recopilación de los ítems más importantes desde el lanzamiento de la primera versión de Kubernetes que fue 2015 por supuesto el nacimiento de la CNCF lo que pasó de 2014 a 2016 luego el 2016 al 2018 que es cuando Red Hat compra CoreOS VMware compra Eptio empezamos a hablar de Vanilla Kubernetes entre otras cosas del 2018 al 2020 todo esto lo que traduce es el impacto tan fuerte que tuvo Kubernetes en el mercado en la industria tanto de las aplicaciones como de la infraestructura BinWad adquiere Pivotal BinWad adquiere BitName IBM adquiere Red Hat Mirantis adquiere Docker empezamos a hablar de la fricción entre DevOps ¿Quiénes acá creen que los desarrolladores deben saber Kubernetes? Levanten la mano ¿Quiénes creen que no? Eso es fricción estamos 50-50 empezamos a hablar de Developer Experience un poco lo que les estaba hablando de Spotify del 2020 al 2022 una compra también histórica SUSE compra Ranch Red Hat quiere Star Rocks Cisco adquiere VanSite Cloud BinWad trae Backstage como modelo de plataforma para empezar a llevar al mercado empezamos a hablar de seguridad en Kubernetes mi amigo acá empieza a dar sus ¿cómo se llamó la sesión? Jair hizo una sesión de seguridad que me gustó mucho no recuerdo cómo se llamó pero se empezó a hablar de seguridad empezamos a hablar de llevar aplicaciones serverless a Kubernetes y ya en lo que estamos los últimos años que es workload de Machine Learning en Kubernetes Gen AI ya para Google Kubernetes debe ser un piloto automático lo que nosotros queremos es que haya muy poca fricción y que Google sea el que se encargue de la arquitectura como tal y también de reducir la complejidad en Kubernetes es un poco lo que hoy en día estamos haciendo los fabricantes que estamos trabajando en este en este espectro finalmente la comunidad y creo que de los tres es mi favorito porque qué lástima que no vino Chris yo me traje un mensaje que me llenó de mucha felicidad esto fue en el 2016 abrí mi LinkedIn y busqué a Chris y le dije Chris soy un entusiasta de Kubernetes no tengo ni idea pero quiero abrir un primer capítulo y quisiera tener tu ayuda pasó un mes pasaron dos le volví a escribir un mensaje y esa fue la respuesta que me envió y desde ahí arrancó el Meetup de Bogotá esas son algunas fotos de los primeros eventos que tuvimos tuvimos uno en Medellín justamente este que está aquí es con el equipo de Bancolombia en su momento cuando Bancolombia estaba ¿hay alguien aquí de Bancolombia? ¿no? en ese momento apenas estaban empezando en esto entonces ahí hay un par de colegas de Bancolombia que seguro ubican esto fue en las oficinas de Google con mi buen amigo Lucho de Red Hat y así empezamos a hacer eventos el evento que ustedes ven acá es en la Universidad de los Andes esto fue un taller que hicimos de Kubernetes y empezamos a traer personas y personas entusiastas acá incluso hicimos un evento enfocado en mujeres solo niñas hablando de Kubernetes y fue interesante porque fue históricamente el evento más grande que hemos tenido fueron 140 personas más o menos fue interesante ¿alguien fue a ese evento aquí? levante la mano sí por allá también listo bien miren lo que hicimos ese día ¿me ayudas ahí con el audio? porfa tuve buena música aprendimos de Kubernetes tuvimos también bien siempre hubo espacio para compartir siempre hubo espacio para aprender pero también para ser amigos y yo creo que lo importante acá y mi consejo si este es uno de los primeros eventos a los que ustedes asisten es no sé qué encallados pregunten los nombres de otras personas conéctense yo tengo muchos amigos que detrás de estos eventos han conseguido un mejor trabajo les han subido el sueldo se conectaron con alguien aquí hay empresarios ¿cierto Fercho? hay empresarios que vinieron en busca de talento en serio o sea realmente no desaprovechen la oportunidad de conectar porque detrás de esa conexión vienen cosas interesantes también tuvimos la oportunidad de celebrar los 10 años de Kubernetes hicimos una fiesta estuvo muy chévere ¿quién estuvo aquí en ese evento? levante la mano bien por ahí unos súper chévere y finalmente pues siempre hay espacio para al menos un chiste ¿no? ¿quién pasaría? no yo me como las 25 cartas ¿a quién le encanta instalar Kubernetes desde ceros? no sé o este cuando algún alguna persona de Kubernetes le intentaron decir no es que queremos montar allá MySQL o queremos llevar bases de datos a Kubernetes bien pues nada esto era lo que quería compartir con ustedes yo creo que Kubernetes en mi caso transformó mi carrera y lo que quisiera digamos que se llevaran de mi sesión es que las oportunidades que hay son maravillosas y que disfruten el día y que para mí es un placer haber abierto esta sesión así que espero que les haya gustado y bueno estamos en contacto muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias.